Música Ya aïe Lini deja de si de ba no Toutes étoiles en les memes là e'la Les mecs a montré nous chez menos Pani ya za, yan ki rendezvous T'en kiae de nou oublie En bas la lumpele nou kaiti te file Viu nan tete, tete nan ré Sa rickri fo bè vle Kis y soyo fè, kis y soyo dit Sa kifo, c'est tout sa nou péfe Sa kifo, c'est an tous sa nou kakwe ¡Suscríbete al canal! 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 Jorya, Jorya, Jorya Parete se pies, parole, poudi Tous amantan pa kajeri Manto poutan direk sou san minisyon Pe pa kwe ou pan la vol Se ou sel man kawe Jorya, Jorya Se ou sel man kawe Jorya, Jorya Jorya, Jorya Où a te Chamboulom ou kaili me di fe Jorya, Où a le C'est toal ké kontine kleré Di fe Jorya, Jorya Di fe Jorya, Jorya Di fe Jorya, Jorya Jorya, Jorya 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 Alle Jorya 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 J不好 Joria, 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 joria Joria, 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 joria Joria, 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 joria Joria, joria, joria Joria, 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 joria Joria, joria, joria Joria, joria, joria Joria, joria, joria Joria, joria 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 Joria, joria 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 Joria